Este domingo, militares de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel borraron el nombre del coronel Domingo Monterrosa de la Fachada. El presidente de El Salvador y también comandante general de las Fuerzas Armadas, Nayib Bukele, ordenó el sábado retirar de inmediato el nombre del coronel de la Tercera Brigada a través de su cuenta de Twitter. Monterrosa, fallecido en 1984, es señalado de haber dirigido la masacre de El Mosote en Morazán en 1981, en la que soldados asesinaron a más de 800 civiles, niños y niñas en su mayoría. A principios del mes de mayo, el relator de la ONU, Fabián Savioli, pidió a las autoridades de El Salvador que se quitara el nombre de Monterrosa vinculado a la masacre.